Y muy buenos días España, en todas las capitales de provincia, una multitud de ciudadanos libres e iguales. Hoy nos manifestamos para que no nos roben ni nuestra democracia ni nuestro Estado de Derecho. Y lo vamos a conseguir, porque España no se rinde, España no se rendirá. España es mucho más fuerte que la ambición de Pedro Sánchez y que el golpismo de Carlos Puigdemont. Somos más y somos mejores. Y hemos venido aquí a decir que España no se rinde, pero también a transmitir un mensaje de esperanza y de confianza. No son buenos tiempos, no son tiempos fáciles, no son los peores tiempos que ha pasado España, pero conseguiremos superarlo entre todos. Entre todos aquellos que creemos en una España igual de iguales, en una España en libertad, en una España en democracia. Y por eso lo primero que hay que hacer es tomar el ejemplo de aquellos que hicieron frente al golpe de la democracia en Cataluña en 2017. Y por eso yo me quiero acordar de todos aquellos catalanes oprimidos durante tanto tiempo por el supremacismo golpista, por el nacionalismo catalán. Me quiero acordar de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que dieron la cara, que les partieron la cara y que nos defendieron a todos los españoles. Me quiero acordar de todos los servidores públicos que pararon el golpe en los tribunales, de nuestros jueces, nuestros fiscales, de todos aquellos que dieron la cara en aquellos momentos.